hey gente el juego ha anunciado algunos cambios en ciertos mapas ya te los voy a mostrar para ver ahí de qué va no sé de qué van los cambios solamente dijo que hay un test server y hay versiones alternas de algunos mapas tengo como ese hype porque llevo mucho tiempo en el juego y algo que le hace falta son mapas nuevos me encanta porque esto tiene que ver con la experiencia de usuarios y a mí me gusta mucho de city quizás power plant si son mapas que me divierten bastante y hay mapas que realmente no le encuentro sentido como un yamantado o springfield y si el juego hace una versión alterna de esos mapas yo quizás disfrute más jugando si esos mapas y obviamente que el juego necesita más mapas no solamente robots y titanes robots y titanes esto está chido vamos a ver de qué va déjame tu opinión de esto no se te olvide que mi código es pinceladas.jt en la tienda oficial del juego me puedes dar apoyo también dándole like al vídeo suscribiéndote al canal que ya casi somos 50k y vamos a ver de qué va estos cambios en los mapas esto no necesita explicación alguna mi gente tenemos versiones nuevas de los mapas que existen y está chido no ojo mira esta vaina no lo he probado y no sé por qué estoy apuntando hacia el cielo no pero mira esta vaina es el espacio tengo miedo ya déjame ver porque si me aunque aquí no me caigo déjame ir un poco con velocidad que piensa de esto llevo ocho años en el juego te digo muy pocos mapas muy pocos mapas han sido utilizados para hacer cosas tan chidas no allí teníamos algunas versiones como que de día y de noche hubo un hace tiempo con nieve cosas así pero esto ya es un 10 un 10 totalmente distinto ahora es jugable no lo sé no lo veo como medio extraño en cuestión de jugabilidad no no sé qué onda con esto apuntar hacia arriba debe ser que no hay enemigos no sé no sé ni qué decir no imagínate yo aquí campeando ahora soy el papá de los campers tengo la duda si puedo saltar y quedar flotando en el aire no mira está esta vaina llegué hasta la punta aquí estas cosas no pasaban antes y está chido se aplaude vamos a ver este mapa y los otros que por allí vi la noticia y lo vamos a probar porque hay un tercer ver y los mapas están acá no sé si esto va a ser por un evento final un evento nuevo final de año digo yo no sé nada no pero está bastante novedoso dígate que aquí a esa parte de allá es la que se parece como al mapa que tenemos ya en el juego no esto sí es como algo nuevo está chido me gustó yo creo que si me caigo me obviamente me voy a morir no pero mira que hay como una plataforma no o sea puedes caer ahí y no no morir loco esto está muy bien ojalá que el juego vea la forma de cómo colocar esto porque miran te metes por aquí aquí te das clac 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 esta esta es la zona que tenemos en el mapa pero distinta que prácticamente es la misma o sea que hay unas paredes unas cosas esto sí está está chido está bastante bonito esto mil puntos ustedes que piensan de este mapa al menos se ve difícil de jugar no o sea imagínate estos cóndor aquí no podían hacer nada ojo 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 me teletransporte jaja pensé que iba a explotar no o sea no sé si caigo lo suficientemente al fondo explotó en pedacitos que es lo que comúnmente pasa en estos mapas que hay así como océano mar o cositas de ese estilo no un estado esta vista lo podemos conquistar todo el universo ahora se siente más chido porque parece parece una vaina de robots así del espacio y eso no bueno no se me gustó mucho ilusión que ojalá que saquen esto y podamos disfrutar de cosas distintas yo por ejemplo a veces hay noches que me sale 10 15 veces el mismo mapa y yo digo joder ahí me sale tantas veces el mismo mapa que yo estoy pagando para que me castiguen de esa forma y está distinto bastante bastante complicado de jugar no sé qué onda con el mapa se ve gigante no y no sé qué onda en la parte de las balizas porque puse combate a muerte para ver solamente que el mapa pero está chido me gustó bastante a mí sí puedo caer acá en esta plataforma que vi de hace rato y no se te olvide darle like suscríbete al canal que eso ayuda muchísimo a tu parita pinceladas voy a sacar un robot que salte loco hay loco está chido está bastante chido esto no mames déjame ver si puedo flotar no no hay que hay aquí al loco bueno lo extraño es esta vaina que apuntas a hacia el techo no no sé si es algo que tenga que ver con el espacio y y no sé no no le dio mucha lógica pero no lo sé o sea no no tengo la más mínima idea lo que sucede esto es un fallo que está bastante chido está bonito luego ningún globo que salte por acá a ver yo tengo este invadido a veces salto y es que floto o no sé o me voy a o me pierdo en el espacio no me asalto normal sí bueno pensé que iba a pasar algo no capaz flotar un pelín más o saltar más alto o sea que no hubiese cuestión de realidad he jugado mapas así en otros en otros juegos que saltas y saltas un poquito más no sé si me explico no pues ha sido chido pero esto también apunta hacia arriba o sea que debe ser algo o del mapa o porque no hay enemigos no obviamente supongo que debe ser algo así vamos a probar los otros mapas porque en este mapa según lo que estaba viendo supuestamente algo se mueve no así que vamos a ver qué qué pasa se ve igual así que debe ser algún tipo de animación te imaginas que el puente se mueva vamos a chequear no bueno ya esto no sería un mapa distinto pero si sería algo distinto ahí si lo comió esta vaina a ah esto está crea y si loco esto está bastante creí si no está mal me gusta me gusta esto se ve chido me gusta está chido ahora lo que saltan y todo este pego van a estar como que más tú sabes no está chido o sea la parte de allá no está para pasar hay que esperar que esto se mueva supongo no y ya no hay para luchar abajo del puente porque aquí se quedó esto y no se mueve porque yo estoy encima ahí sí no sé ahí se quedó esa shit de este color y no se mueve del lugar pero está bastante interesante esta idea de que solamente hay un puente y se mueve de lado y lado no hay que ver cómo funciona esto porque como no sé capaz si tú la controla se queda de tu lado no y capaz este es el lado de los enemigos no lo sé de todas formas sigue estando la posibilidad de utilizar este puente vamos a ver si todavía existe o está bloqueado no pero sería súper interesante y esto imagínate todos estos misiles que te persiguen loco esto se llama una vaina sin sentido para mucha gente con todos esos misiles fastidiosos ahí sí se está moviendo lo comía como si está moviendo no esto está súper chido mil puntos por fin lo cosa esto esto me da ánimo de no sé de muchas cosas porque una vez está como que a ánimo mapa no hay una versión muy linda de este mapa fue el evento halloween y eso pero no lo que esto ya es un plus muy pero muy bueno está chido mil puntos este mapa me gustó es un cambio tonto pero significativo en cuestión de jugar no imagínate que este este esté controlado por un equipo y el otro equipo no puede avanzar no queda el puente este del tubo pero igualito esto está muy chido inclusive para los titanes esto se volvía un mapa camper bastante camper no bastante bastante camper me ha gustado que piensas tú de que el juego trate de innovar en los mapas que ya existen es mejor eso a no tener mapas nuevos no esto se siente como un mapa nuevo divertido divertido chido mil puntos yo a esto le pongo mil puntos déjame ponerme aquí en la puntica a ver qué sucede ok esto entre aquí ya déjame ponerme aquí a ver qué sucede ahí loco creo que la puse ok este es otro de los mapas que también ha tenido cambios y vamos a ver qué onda si este mapa es chido es uno uno de los mapas más nuevos que recuerdo y jajaja qué dijiste chido loco ah ahí hay como una luz no sé qué onda con la luz pero este es súper ácido vamos a ver qué tanta vida me quita o no quita vida no si quita vida y quita bastante mira que me quito ahí un poquito pero si me meto capaz déjame meterme con la habilidad activa para devolverme no esas luces no sé qué onda son como luces de emergencia que no te metas y es oh loco ahí se quitó loco ah ah y las luces es que se ah ya entendí las luces es que como que esto es oye oye alerta que el agua y tal no esto está demasiado bueno loco esto está esto está en mil puntos creo que entre los tres mapas tienen lo suyo pero este mapa esta vaina está demasiado buena me imagino que en cualquier instante esto se va a volver a llenar de ácido si o no es lo que supongo que va a suceder déjame ver déjame ver porque esto está bastante bastante crazy y está muy interesante se debería de llenar otra vez a jugo con ácido para que esto sea sumamente divertido a ver ácido sal por favor imagínate que tú estás aquí todo campeando y la vaina clá clá no la valisa es mía pa 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 tío tío pa pa ya va aquí viene no y se llena esta vaina de ácido pero pues ha sido super chido opinión también de que el ácido sea fuerte ajá encendó las luces ojo está encendiendo las luces ahí yo no escucho el volumen o sea lo que sucede en el juego me imagino que quizás diga pepe si loco mira esto todo se inunda no esto está demasiado bueno loco y esto es más ácido ay loco aquí me hundo de verdad claro esta parte ah loco no esto está demasiado chido la ficción se pasó estos cambios son tontos quizás pero están muy buenos están muy divertidos esto le suma algo extra al al gameplay a la experiencia de usuario joder por fin digo que esto me ha sorprendido es un mapa o sea esto de animaciones en mapa y poder uno no sé vivir esa experiencia o te queda poca vida y sale el óxido ah loco eso está bastante chido entonces cuando las luces están encendidas significa que el ácido está ahí ¿no? mira esto está más profundo loco imagínate que imagínate esos robots que son más bajitos ¿no? y pues el invade y esa situación es más voy a sacar el invade a ver cómo se ve antes que se vaya el ácido vamos a ver qué pasa aquí ay loco ay 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 ya se fue ok esto es mucho más si esto es mucho más bajito mientras eso pasa lo único es que no me dice cada cuantos segundos pero quizás es ahorita que llegue al minuto 6 ¿no? mientras tanto me voy a la zona más profunda que al parecer es esta está bastante chido me ha gustado mucho de verdad o sea no sé ni qué decir porque no me esperaba esta situación y me hace mucha ilusión que hagan cosas con los otros mapas imagínate Dead City o no sé Diamantau ¿qué le pueden hacer? Diamantau es mal ese mapa no me gusta que el centro se mueva o sea que se levanten los puentes y de vuelta no sé qué podía hacer ¿no? o que se mueva para un lado y para el otro bueno hay muchas posibilidades ¿no? vamos a esperar que salga el agua a ver qué onda ajá ahí viene el agua mira té 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 ten cuidado viene el agua ah esto está demasiado bueno loco un mil puntos déjame ver cómo se siente allá que es lo más hondo aquí es lo más hondo por el color ¿no? me imagino que significa que es más hondo ¿no? lo veo igual es más estaría chido que que saliera algo de allá abajo ¿no? quizás en otro mapa ¿no? que se presten una vaina ay aquí sí estoy hundido totalmente bro ah ¿y dónde está el invader? no mames ¿dónde está bro? ¿dónde está? aquí estoy jaja voy a caer y te imaginas que salpica agua bueno ácido no mames sería súper genial bueno esto me pareció genial mil puntos creo que en el top queda este la nave está buena pero este esto está demasiado chido ¿no? queda en el top mío este cambio luego la nave me gustó mucho y el puente ¿no? como que están allí los dos el puente y la nave esto está de locos esto está demasiado bueno demasiado demasiado bueno bueno gente déjame tu opinión en los comentarios algo totalmente nuevo mapas que ya tenemos pero nuevo totalmente ¿no? sería chido que hicieran versiones así de todos los mapas para uno tener como tú sabes esa sorpresa de que te va a tocar el mapa que hace eso o no hace eso sería chido que algunos mapas si lo hagan y otros no ¿no? o sea que haya como una versión o sería chido que el mapa comience a hacer esto déjame tu opinión en los comentarios